La única que tiene acceso a esas cámaras soy yo, Santiago Polvago, nunca ha querido descargar la aplicación para yo darle acceso. Yo nunca me dejaría poner la mano de nadie, ¿ok? De verdad, Chedi, has caído bajo por querer arruinar a Santiago. Bueno, mi gente, a lo que dice que demandará a Chedi García por difamar en contra de él y su esposa, acusándolo de darle unos golpes. Ya ustedes saben, mi gente. Buenas noches, buenas noches, topo. Hay una foto que publicó Chedi García, que es Yari, pero eso, usted sabe que eso es mentira, esa vaina. Ahí le envíe el link de la, de la, de, esa es una página web que usted compra paquetes de videos que son, Usted sabe que tienen dueños y usted lo compra, por usted utilizarlo pa, pa videos y cosas así. Usted sabe de tutoriales. Es el link de, de, de ese video. Y ahí fue que tomaron la, la captura de esa imagen. Hola, soy yo, Chari. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dicen ustedes? Hola. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me suben mi foto para decir que yo soy Chari? Si yo no soy Chari, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué quieren hacer maldad? Porque el líder se puede curar con alofoque. Al final son amigos. Pero cuando otra gente quiere hacer daño de corazón, nosotros lo descubrimos. Hola, soy yo, Chari. ¿No me conocen? Yo no soy Chari. Yo no soy Chari. Esto es una página. Ya el topo, pues, lo explicó. Así que, si quieren ver esto, le voy a dejar el link en mi historia. Yo no soy Chari. Yo no soy Chari, coño. Señores, hoy decido dormirme temprano porque trabajo mucho en la semana. Y el teléfono no ha dejado de sonar, di que con una foto mía, di que con un ojo abollado, que no soy yo. Ustedes lo van a ver, que apareció en Google, ¿ok? Que puse a nuestro colaborador a buscarlo en Google. Apareció. Lo van a ver ahora. Lo de Chari es personal con Santiago. A Chari nunca le ha importado el bienestar, di que mío, ni que no sé qué. Lo de Chari es personal con Santiago por lo de la ley de cine. Vamos a ponerlo claro. Chari me tiene bloqueada desde el primer día que yo saqué Instagram. Ella, yo nunca le he comentado a esa señora. Nunca le ha importado a esa señora. Me tiene bloqueada. Y ahora dije que la más defensora de Charili. En fin, señores, en mi casa hay cámaras, miren, con audio. La única que tiene acceso a esas cámaras soy yo, Santiago Polvago. Nunca ha querido descargar la aplicación para yo darle acceso. Yo nunca me dejaría poner la mano de nadie, ¿ok? De verdad, Chedi, has caído bajo por querer arruinar a Santiago. Has perdido toda credibilidad. Un tal Manolo diciendo que yo estoy interna en la clínica Abreo. Yo estoy en mi casa, que parece una clínica porque todo es blanco, pero estoy en mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!